Hola amigos, bienvenido a nuestro análisis del avance de la serie de televisión Ruzgar Tepe. ¿Qué está pasando entre Zeynep y Alil? ¿Por qué investiga a Alil Oran? Última situación en el duelo entre Oran y Alil. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Espero su apoyo de mil me gusta para Zeynep. Alil no permitió que Zeynep trabajara con Oran. Además, no fue fácil detener a Alil cuando Zeynep dijo duras palabras sobre la familia. Agarró a Zeynep del brazo y la llevó nuevamente al almacén. Zeynep no se queda callada. Me equivoqué. Pensé que había incluso un poco de compasión en él. Pero me engañé a mí mismo. Alil, olvidarás la oferta de ese tipo. Porque este es tu lugar, dice. Dice que eres un hombre egoísta y cruel que solo piensa en sí mismo. Golpea a Zeynep y la deja allí, llamándola crueldad. Luego le cierra la puerta. Se dice que Zeynep será fuerte y resistirá. Dice que no puedes intimidarme. En cuanto a Alil, romperé tu terquedad junto al fuego y dejaré que hable tu voz interior. Luego comienza de nuevo. Zeynep me recordó a su familia. Alil también recuerda nuevamente su venganza. Eres mi enemigo. Alil dejó a Zeynep allí esa noche y le impidió salir. Al día siguiente Alil va al almacén. Saca a Zeynep del almacén. Estoy esperando sus comentarios sobre lo que hizo Alil debajo del vídeo. Tuvo que trabajar hasta la noche. Regresó a la letrina y se duchó. Cuando Selma ve su estado, no puede soportarlo y le pregunta qué le pasó. Zeynep cuenta lo que pasó en la noche. Selma no puede entender lo que está pasando. ¿Por qué hizo tal cosa? Zeynep está muy enojada. Él responde sin escrúpulos. Luego va con su abuela. Su cabello está mojado. Conoce a Alil y se miran. Zeynep mira a Alil como si le preguntara qué quieres hacer. Sin embargo cuando Alil la miró, ya estaba obsesionado con su belleza. Gulan habla con Alil. Les dice que lo que hicieron no estuvo bien. Mientras Gulan lo cuidaba, tú no eras esa persona Alil. Mi tía dice que te afecta mucho. Dice que puede utilizar su tiempo de sueño como desee. Sin embargo Alil ni siquiera quiere escuchar a su hermana. Porque tenía razón. Alil dice que tiene trabajo que hacer y deja a su hermana. Mientras Songul disfruta de lo sucedido Gulan intenta contarle a Tekin sobre su hermano. Estoy esperando tus emojis para la bruja Songul. Veamos qué pasa. Veamos el futuro. Mi tía agudizó tanto la ira de ese niño inocente. Alil está en su estudio. Se encuentra con Eren. Él pregunta ¿qué hiciste con este asunto de Oranturul? Eren responde encontramos estos. Alil disfrutó mucho la información encontrada. Lo supe desde el principio. Ahora será más fácil bloquear a Zeynep. Oran llega a la mansión. Descubre por qué Zeynep no pudo venir. Se para frente a Alil. Ahora es el momento de conocer realmente a Alil Frat, dice. Pero Alil ni siquiera le deja hablar. Hace un sonido de silencio y pone su mano sobre el hombro de Oran, silenciándolo y haciendo una demostración de fuerza. Zeynep no puede entender lo que está sucediendo. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.